Nos mintieron, no estamos por fuera, estamos dentro de la tierra. Arriba están las estrellas, cerca del centro y más pequeñas. Esferoide concavo es el suelo que pisamos, esferoide convexo el cielo que miramos. Un empuje los mantiene separados, no a nosotros a la tierra pegados. La luz celeste se abre y curva hacia arriba. Relativa visión para un lugar prioritario, el cielo es mapa, reloj y calendario. Contada, nadie me dijo que la tierra podría ser una puncadita. Contada, no me informaron que la tierra podría ser. Funciona con electromagnetismo, onda, frecuencia y pulsación. Lo más sutil hacia el centro y lo más tenso hacia el exterior. Como el útero materno, como mi corazón, como mis globos oculares. Contada, no es el interior. Contada, nadie me dijo que la tierra podría ser una puncadita. Contada, nadie me dijo que la tierra podría ser una puncadita. Contada, no me informaron que la tierra podría ser. Contada, nadie me dijo que la tierra podría ser. Avísale al profesor, al famoso divulgador. Y que todo el mundo se entere que la tierra concava. El universo está dentro de mi tierra concava. Las luminarias se mueven en mi tierra concava. La luz y el agua se donan en mi tierra concava. El equilibrio es perfecto porque la tierra es concava. Nadie me dijo que la tierra podría ser una puncadita. Contada, no me informaron que la tierra podría ser. Contada, nadie me dijo que la tierra podría ser una puncadita. Contada, no me informaron que la tierra podría ser. Contada, nadie me dijo que la tierra podría ser. Contada, Antonio García. Saluda, José. Saludos. Hola, junto a Marco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá, Marco? Muy bien. Estupendamente bien. Gracias. Qué bueno. Para hablar respecto a la tierra concava. ¿De qué se va a tratar, José, en resumida cuenta? El resumen sería un intento de aunar investigaciones en contra de lo que es la teoría oficial establecida. Pero en este directo no nos vamos a dedicar tanto a ver los fallos de la tierra oficial, sino más bien sobre todo en ver las diferencias que existen entre tierra cóncava y tierra plana. Ver las diferencias, pero con un ánimo constructivo, sobre todo en pos de la verdad. Y entonces, no con la intención de convencer, sino sobre todo de compartir y que cada cual, evidentemente, después de escuchar los argumentos que nosotros que somos cóncavos, entre comillas podemos decir, pues, precisamente, nos hemos separado de la tierra plana porque hemos encontrado fallos, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y entonces, pues, sobre todo eso va, ahí va a ir este directo. Ver lo que nosotros encontramos que no cuadra con una tierra plana, pero sobre todo una tierra plana clásica, podemos decir, porque también sabemos que los terraplanistas están también afinando en su modelo, al igual que nosotros también estamos afinando en el nuestro, pero aquí simplemente, pues, podemos decir, lo que está más o menos a nivel general establecido. Y entonces ver con ese ánimo de si, por si algún, algún terrapanista le pueden servir nuestros argumentos, sencillamente, y sobre todo con, no con disputa, ¿eh? Yo, pues, yo, pues, sobre todo siento hermanado a los terrapanistas, me siento hermanado porque estamos, coincidimos en muchas cuestiones, ya no solo de las formas de la tierra, sino de esta existencia real que estamos viviendo ahora. Entonces, de eso va a ir este, por eso están viendo aquí, en esta diapositiva inicial, tierra plana y cóncava versus, que puede ser en oposición a la tierra oficial idocéntrica, pero también afinando en las diferencias entre la tierra plana y la tierra cóncava, sobre todo, porque ahora ya damos por supuesto que la oficial tiene muchos fallos, y entonces eso ahora ya lo damos por hecho, y no es la cuestión de este directo. La cuestión de este directo es confrontar lo positivo de estas dos teorías y los posibles fallos también, con ánimo constructivo, sencillamente. Entonces, por eso, si te parece, yo hago una primera, bueno, hago primero una introducción, porque ya creo que nos hemos presentado, si no nos presentamos, como tú veas. Vale, 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 sí, sí, primero también aclarar de que iGoot, que está citado para este encuentro, no va a poder estar, no sabemos bien, ojalá, esperamos de que esté bien, pero si quiere y nos ve, se puede integrar en cualquier momento, no lo sabemos si eso va a suceder. Entonces, las presentaciones, bueno, igual yo lo, yo, ya hemos hecho esto de las presentaciones, pero si quieren brevemente, me marco, decir quién eres, por qué te metiste a esto, brevemente, si te parece importante o no, o cómo te lo tomas tú, la forma de la tierra. Ahí se te volvió a no escuchar, Marco, pero desde, ahí sí, ahí sí, creo que hay un ruido. ¿Ya? Sí, ahí sí, ahí sí. Sí, dale. Vale, pues nada, a ver, en mi caso, bueno, a ver, siempre he sido un estudioso de cualquier materia científica y artística. Como, yo creo que como la tradición humanista, ¿no?, cualquier persona que siente aprecio por la cultura clásica, renacentista y humanista, yo creo que son las tres, vamos a decir, las tres corrientes culturales más importantes en Occidente, de las cuales podemos estar orgullosos, orgullosos los europeos, y entonces, pues eso me obliga a prestar atención a los nuevos hallazgos, nuevos argumentos en relación a la astronomía, la astronomía, propiamente dicho. Y entonces, eso me llevó a estudiarlo, sobre todo, me parecía muy increíble que hubiera gente que pensara que la Tierra es plana. Eso fue, sí, una cosa muy impresionante para mí. Y eso, pero, bueno, sin nunca creerlo, sí que me abrió la puerta a nuevas consideraciones astronómicas y por eso sí que debemos estar en agradecimiento a todos los terraplanistas, porque ellos han destruido muy bien el modelo heliocéntrico. Eso sí, lo han conseguido. No han conseguido presentar una alternativa funcional ni lógica, pero sí han destruido muy bien el modelo heliocéntrico. Y, nada, que si creo que es importante, pues vamos a decirlo como que es tan importante como saber si estás en casa o fuera de casa. Eso es importante. Hasta ese punto es importante. Súper. Súper. Y tú, José, porque igual yo tengo amigos que me dicen, a mí no me interesa, yo tengo que trabajar mañana y la forma de la Tierra me tiene sin cuidado. ¿Por qué tú le das tanta relevancia a este asunto? Pues yo, igual que Marco realmente, yo siempre he estado, creo que desde que tengo memoria, intentando ver cómo funciona esta realidad, buscar la verdad. Y, entonces, pues en 2015, pues es cuando yo entré en contacto con la Tierra plana y realmente eso es lo que me hizo, pues, ponerme, pues, a estudiar, me di cuenta que realmente, pues, nos tenían, tenemos que decir la palabra, engañados, no puedo encontrar otra palabra. Y, entonces, pues, me puse a analizar. O sea, yo casi, desde un principio, la Tierra plana, yo intuí que no, yo tengo, yo posee una mente, podemos decir así, global, ¿no? Global, y, entonces, no veía que no me cuadraba, pero, evidentemente, si descubres que la Tierra oficial también, pues, está falseada, podemos decir, pues, entonces me puse a investigar y, entonces, pues, llegué, pues, al conocimiento de esta Tierra cóncava y, entonces, pues, ahí fueron, se fue, fui uniendo puntos y ese fue mi inicio, mi inicio en esta cuestión. Y tú acabas de decir que hay personas que no les interesa, a lo mejor porque la forma de la Tierra queda igual, pues, sí, tienes razón, sobre todo en este tiempo, ¿eh? Y en este tiempo muy concreto, ¿eh? De hace varios años, en que las prioridades son otras de las que no podemos ahora mismo aquí tratar y, evidentemente, pues, parecería, parecería que es casi ocioso tratar este tema. Yo no lo veo así porque yo veo que, para mí, aparte de la parte física que tenemos, ¿eh?, pues, existe una parte, que podemos decir así, etérica, que es lo que también se le puede llamar campo, que para mí eso sí tiene más permanencia. Entonces, sea lo que sea esta crisis, hasta donde lleguemos en ella, vamos a decir así, no será nunca lo mismo tener en nuestra, vamos a decir la palabra mente, ¿eh?, como este cuerpo que puede permanecer más si es que existe una continuación, o sea, o sea, así, no será lo mismo irse con una ignorancia que irse con un conocimiento, eso lo tengo yo claro. Por tanto, yo insto a que también las personas, aparte de la sobrevivencia, pues, también dediquen algún tiempo, pues, a esta cuestión porque es muy importante y te puede dar así una visión mucho más real, incluso empoderadora, podemos decir así, ¿eh?, si tú sabes a qué atenerte con más certeza en un modelo, porque, como vamos a ver, no es lo mismo, y ya solo saben también muy bien los terraplanistas, que no es lo mismo el modelo heliocéntrico que el de la Tierra plana, y para nosotros, sobre todo, la Tierra cóncava. Entonces, por eso, yo creo que esto, que puede venir bien a personas, pues, seguir estudiando y evolucionando, y para eso hacemos este directo, no con el ánimo de convencer, sino sobre todo de compartir. Perfecto. Muy bien, José. Entonces, ¿podemos continuar con la presentación que tenía preparada? Sí, entonces, voy a hacer una presentación de unas cinco diapositivas general, y después vamos a pasar a tres puntos que vamos a ir viendo y desarrollando, que creo que pueden servir a las personas que estén en este tema, en esta dinámica, en esta problemática, creo que les puede servir, creo que les puede servir bastante. Por eso hacemos nosotros este vídeo. Entonces, ya he dicho que aquí están viendo en esta diapositiva, se ve la Tierra plana y se ve la Tierra cóncava, y tenemos puestos en contra de la oficial. Por eso, sobre todo, aunque vamos ahora sobre todo a destacar diferencias, pero dentro de una unidad es lo que yo quiero fomentar. Pasa, si te parece. Entonces, por eso, la intención mía personal, la vuestra la puedo decir, mi intención es, sobre todo, aunar y también confrontar la Tierra plana y la Tierra cóncava como alternativas a lo que acabo de decir, a esta Tierra oficial, y sobre todo en pos de buscar la verdad, y no para convencer, sino para dar a conocer, y que después que cada cual aplique su discernimiento. Y también quiero yo destacar que en este campo existe mucha beligerancia, podemos decir así, la Tierra esférica contra la Tierra plana, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que está bien confrontar las teorías, pero dentro de un respeto, pero las teorías, y no calificar a las personas que estamos en una teoría o en otra, calificarlas como mentirosos, por ejemplo, entonces ya eso rompe todo. Entonces, nosotros también tampoco queremos que se elimine ninguna teoría, nosotros personalmente, nosotros queremos que incluso siga existiendo la teoría de la Tierra oficial, siga existiendo la teoría de la Tierra plana, y siga existiendo la teoría de la Tierra cóncava, porque precisamente no queremos hacer lo que hace el sistema, que es simplemente, pues, ocultar y desacreditar totalmente, incluso condenar lo que no es un pensamiento único, sino está bien, comentamos que estén ahí, y después que cada cual, pues, escoja. Y eso es la labor de este vídeo, presentar también una alternativa, que es muchísimo menos conocida, que es la de la Tierra cóncava. Sigue pasando, si te parece. Entonces, decir de una manera muy rápida para una persona que vea por primera vez esta, la Tierra, lo que se dice de la Tierra plana, y de la Tierra cóncava, pues, aquí tienen una representación gráfica de ambos modelos, y decir, sucintamente, pues, que la Tierra plana sería, pues, están viendo aquí una superficie lisa, plana y estática. Y entonces, aquí, en la Tierra plana, pues, se mueven los astros, y la cúpula forma un sistema cerrado, y los astros, el sol, la luna, están más cerca, son más próximos, son ellos los que se desplazan y originan los días y las noches, y también, aunque esto, también veo que entra ya una dinámica incluso de replantamiento, pero tenemos que decir que, sobre todo, consideran que existe un solo polo central, que es el polo norte, que estaría en el centro. Eso, en relación con la Tierra plana que tienen a la izquierda, y en relación con la Tierra cóncava que tienen a la derecha, pues, decir que es una superficie que no plana, sino cóncava, y que los astros, son luna, estrellas, etc., son más pequeños, al igual que en la plana, son más pequeños y están más próximos que los de la oficialidad, que están a millones de kilómetros, algunos. Y también decir, esto es sorprendente para los que vean por primera vez esta teoría, pues, que se encuentran en el interior de la Tierra cóncava, y esto ya lo hemos explicado en otros vídeos, y que aquí, a diferencia de la Tierra plana, pues, existen dos polos, polo ártico y polo antártico, si quieren decirle ese nombre, y que es un sistema, al igual que la Tierra plana, pues, predominantemente cerrado. No decimos totalmente cerrado, porque eso da una sensación de encarcelamiento, porque nosotros sabemos que aquí existen transformaciones, entonces, si existen transformaciones, precisamente porque existe también un movimiento, pero predominantemente cerrado en el sentido físico, en el sentido físico, que físicamente, llegas a un punto y no puedes salir, evidentemente. Como, por lo menos, eso es lo que nos dice la experiencia de los que están y estamos, pues, viendo esta realidad al margen de la oficialidad. Entonces, estos son los sistemas clásicos. ¿Qué pasa, si me parece, la siguiente? Y, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este directo? Pues, tres puntos vamos a ir desarrollando. Primero, dar nuestra opinión sobre la Tierra plana y por qué pensamos, nosotros, los cóncavos o los concavitas, que quizás no es plana, es decir, los fallos de la Tierra plana. Un punto segundo, pues, argumentar a favor, porque para eso somos cóncavos, a favor de por qué pensamos que la Tierra es cóncava. Y el punto tercero, que es donde yo quiero dedicarme un poco más, pues, es, le tengo puesto evolución, complementación desde el modelo plano al cóncavo. Es decir, si se puede evolucionar desde el modelo de la Tierra plana hacia el modelo cóncavo, la pregunta sería, por ejemplo, ¿puede un terraplanista convertirse en cóncavista? Entonces, porque esa es mi intención, mi intención es lanzar puentes, ¿eh? Y, evidentemente, porque nosotros creemos que tiene más certeza la Tierra cóncava, pero, los puentes, yo no solamente los lanzo en un sentido, sino ellos me lanzan a mí también. Puentes y argumentos, pues, si me convierten con suficientes argumentos en que yo me vuelva terraplanista, pues, o sea, me volvería, sencillamente. O sea, quiero decir, unas posturas abiertas y flexibles, porque solamente la verdad y el mayor acercamiento, también en contacto con la realidad y con la experimentación, es lo que nos puede acercar a esta verdad, que es nuestra existencia, sigue pasando. Y, entonces, la dinámica de este directo, pues, sería sencillamente, pues, vamos a exponer personalmente cada uno de estos tres puntos, siguiendo ese orden, pues, cada uno lo que pensamos. Y, también decir que después de cada exposición personal, pues, entonces, podemos establecer preguntas entre nosotros mismos y también, tú, Sebas, pues, mira, pues, si hay preguntas del público, pues, también, incluso, sería dar cabida a una de estas preguntas del público sobre lo que estamos cada uno expiendo. Esta es la introducción. Y ahora viene el punto uno, pasa al siguiente, porque en este, ya aquí, entonces, nos enfrentamos al punto número uno que he dicho, es decir, ¿por qué pensamos que la Tierra quizás tiene falso? Pues, aquí yo, vean aquí, este es un vídeo del canal de Marco, en la imposible Tierra plana. Tiene ese título que lo pueden encontrar en su canal, su canal, ya sabrán, Crea tu mejor tu canal. Lo tiene puesto aquí a la derecha, porque yo he visto que, precisamente, te da una síntesis de tres minutos, en tres minutos te presenta, simplemente, de una manera rápida, pues, pruebas o fallas de la Tierra plana. Y ahora, de esta manera, ya comenzamos con el primer punto, y si le parece a Marco, pues, como es su vídeo, pues, él puede decir, a lo mejor, que pause y puede decir algún comentario, si te parece, y después ya, después tú sigues diciendo tu opinión, y después yo la siguiente. Muy bien. Ahí está el vídeo. Este es el vídeo, José. Sí, sí, este es el vídeo. Ya, entonces, Marco, le dice a Marco que comente las razones de por qué él considera que no, que la Tierra no es plana. Sí, no, pero es que quizás, bueno, sí, eso lo puede hacer al final, pero en este vídeo conviene, como va muy rápida las imágenes con los textos, convendría que en algunos de ellos Marco, para que el público se entere un poco mejor, pues, lo pause, por ejemplo, te doy un punto, y entonces él diga, esto quiere decir esto, ¿entiendes? Y después, al final, cuando termine los tres minutos, pues, entonces ya, Marco, y después tú, pues, pues, fallos, por ejemplo, yo también, según lo que lo importante de este vídeo es que es un modelo a escala de lo que es el mapa de Gleason, mapa de la Tierra plana, entonces, claro, es el mapa más oficial, vamos a decir, pero, es que si no, claro, es que lo tienen muy difícil con esto del mapa, lo tienen muy complicado a nivel, lo que decíamos en el otro vídeo, de distancias, propiamente, de las meras distancias, no encaja a nivel de desplazamientos físicos, entonces, ya ahí, ya tienen un problema muy grave, pero es que además hay muchos otros que se derivan de estas distancias totalmente absurdas, y, bueno, lo que hace esta representación es que, lo que tengamos en cuenta que es a escala, ¿vale? Hace los 40.000 kilómetros de diámetro, a escala, en una representación visual que pueden decir que son gráficos, pero es que estos gráficos son matemáticas, estos gráficos incluyen matemática y física, entonces, un poco de respeto también, porque estas son pruebas, yo creo, de nivel, cuando estamos hablando de programas que están usando matemática y están usando fenómenos físicos, incluso visuales, de óptica, pues, hay que tener un respeto, no son programas de chichinabo, estos, Solo quería decir esto antes de empezar, la cantidad de imposibilidades que tiene a simple vista, solo a simple vista, ¿no? Por ejemplo, lo de las fases lunares es clarísimo, ¿no? Es clarísimo como las fases lunares en una Tierra plana serían vistas de diversas, o sea, tendrían muchas fases lunares en una misma noche y eso no sucede porque en todo el mundo coincide la misma fase lunar, cosa increíble, ¿no? Los terraplanistas, si son tan sensibles como dicen, tan avanzados y tan sagaces de las conspiraciones, pues, hombre, yo les pido un poquito de sensibilidad con el hecho de que la Luna se vea en la misma fase de todas las partes de la Tierra, eso es algo milagroso y es una prueba de que es esferio. Pero en cambio eso, para eso no, para eso son muy torpes para entender eso. Bueno, también la distancia, ¿no? Por mucho que digan que, bueno, en este caso sí que ellos podrían salvarse con el tema de que a mucha distancia es posible que haya unos fenómenos ópticos de oscurecimiento, es decir, pueden crearse horizontes que son simplemente límites límites de visibilidad y eso sí podría existir y podría explicar que, aunque, bueno, aunque sería muy complicado, ojo, sería muy complicado, ¿sabes por qué? Por el tema de la luz, porque aunque estuviera muy lejos, estaría irradiando luz y aunque tú digas, no, es que estaría muy lejos y entonces se crearían horizontes de por medio, es muy complicado, es muy complicado porque debería haberse, o sea, no se vería nunca el anochecer, nunca anochecería, ¿entiendes? Tendría que pasar el sol por debajo, por debajo de la planicia para que pudiera anochecer, sino, por muy lejos que estuviera, por muy lejos que estuviera, siempre habría una cierta luz que incidiría, claro, sino que, ¿qué le impide a la luz? Vamos a decirlo claramente, ¿qué le impide a la luz sino el atravesar toda la superficie? Ellos recurren a que habría un límite focal, ellos dicen que habría un límite focal, bueno, pero es que ese límite focal tanto en la Tierra esférica heliocéntrica como en la cóncava, ese límite focal no está producido por la distancia, está producido por la forma de la Tierra, es muy diferente y ellos dicen que no, que el límite focal que determina el Sol y la Luna está creado por la distancia, ¿entiendes? Eso es muy diferente, son fenómenos físicos diferentes. Y bueno, luego otra cosa, la velocidad, obviamente la velocidad sería distinta, en una Tierra plana cuando el Sol estuviera muy lejos o la Luna se vería lento y a medida de que se fuera acercando el Sol y la Luna acrecentarían su velocidad, pero es que esto sería muy visible, sería muy visible y entonces pues bueno, eso no sucede, ¿no? Son muchas cosas, vaya, está muy mal, o sea, la gente que piensa que la Tierra es plana, por favor, dale otro, que está muy bien lo que hacen en destruir el heliocentrismo y eso es una maravilla y pueden estar orgullosos, que tampoco se sientan avergonzados, que no está mal, pero que den un poquito de vueltas a las cosas, a los argumentos que defienden porque no se pueden sostener, por la lógica no se pueden sostener. Vale, muy bien, he explicado, José, no sé, algo que añadir, yo igual tengo mis razones, si quieres, si quieres las comparto. Comparte tus razones, Sebas. Lo que más me hace ruido del modelo oficial, para hacerlo breve, es que plantea un modelo aleatorio, aleatorio, o sea, esto sería una roca maciza, o sea, con un gradiente de densidad que va desde el núcleo, el núcleo interno que sería lo más denso, que estaría compuesto de hierro y níquel, una masa dura, que fue una colisión de meteoritos, y que la luna fue un pedazo de la de la de la de la tierra que salió cuando tocó un planeta del tamaño de Marte con la tierra y quedó orbitando la luna de manera como ya vemos acá sincrónica, o sea, mostrándole la misma cara a la tierra de manera milagrosa, como si se tratase de electromagnetismo, electromagnetismo, y además no sólo esa rotación sincrónica con aceleración de apogeo y perigeo lunar, sino que coincide en el eclipse solar, coincide el tamaño angular con, a pesar de las distancias descomunales de millones de kilómetros de distancia a la que está el sol y los distintos y los distintos tamaños que tendrían, ya es difícil hacer coincidir dos objetos en una habitación con el mismo tamaño angular como lo pueden ver acá, con un tamaño parecido, imagínense con distancias de millones de kilómetros y más encima con tamaños distintos, entonces esas son cuestiones que no tienen sentido en el modelo oficial, no tienen sentido en el modelo oficial, que por un lado te hablen de aleatoriedad casualidad y que nosotros estaríamos viajando por este universo por este universo que estaríamos en un brazo ahí, que la vida se pudo haber formado así como no se pudo haber formado y que al mismo tiempo nosotros salgamos a la calle o al aire libre y veamos este tipo de coincidencia o milagro asombroso, entonces me parece un avance el modelo plano pero lo que a mí me estirrea del modelo plano o lo que me estirreó fue los Star Trail como podemos ver acá este sería el hemisferio sur o el norte me parece el norte visto desde acá desde el hemisferio sur en el desierto de Atacama y claro esto es una cuestión para que a considerar simplemente para que se sepa que el Star Trail tiene que estar con la cámara quieta porque si te pone a hacer Star Trail con la cámara con la cámara en movimiento los vórtices de estos te van a quedar en cualquier parte entonces esto para por ejemplo este que la cámara se está moviendo este timelapse este vórtice queda en cualquier sitio sino que los timelapse para ver la ubicación de este vórtice tiene que quedar está la cámara quieta y bueno para ir directo al modelo plano ellos plantean ahora porque claro como todas estas dificultades que vimos en el modelo geométrico de marco ellos por ejemplo Pachamama Flat compartía este video para dar explicación al sol de 24 horas en el hemisferio sur que te muestran acá un experimento que en realidad esto sucede en la vía real si tú pones una cúpula y pones una luz la luz va a tender a ser un halo a medida que la luz se acerca hacia el hemisferio sur o hacia la parte al perímetro que no sería el sur en realidad sino que sería el plano el plano ecuatorial del toroide pero pero este halo sería como una explicación que podría dar el modelo plano y en el cual yo supongo que se basan incluso para dar explicación a la posición de la estrella en el hemisferio sur pero claro hay que ver si este fenómeno por ejemplo este es el sol de 24 horas en la Antártida tiene alguna relación con el experimento de la cúpula que nos muestra Pachamama Flat o si este video pueden alegar que está trucado que esto no es real bueno igual le hicieron la sombra al video trucado me parece bastante realista y hay más videos que muestran esto desde desde la Antártida desde la Antártida entonces yo me temo que estos son fenómenos que no tienen por qué no suceder es lógico que sucedan por la dualidad de la naturaleza porque el hemisferio norte es distinto al hemisferio sur pero son dos al igual que el sol y la luna y bueno esta es la explicación que ayer ayer recién entendí de de por qué estarían las estrellas por qué se formaría ese vórtice en el hemisferio sur porque acá tenemos la tierra plana que en el norte le coincidiría aparentemente la posición la posición de Polaris y el giro de las estrellas irían en un mismo sentido pero el problema está la dificultad mayor y lo cual me hace desligarme de este modelo está en el hemisferio sur cuando el observador se sitúa en el sur por ejemplo y se pone mirando en dirección a el vórtice sur es que tienen que suceder este tipo de trayectorias de la luz que son a lo menos diez veces más complejas que es la trayectoria curva de la luz que plantea el modelo cóncavo y el modelo cóncavo lo plantea con con razones con argumentos con argumentos a ver no sé si tengo acá por ejemplo este la trayectoria de la luz del modelo cóncavo es simple es simple y se puede recrear con con electromagnetismo como lo pueden ver acá esto acá estaría la posición del sol emite y se devuelve por atrás y vuelve a la esfera celeste y vuelve a salir sería un circuito electromagnético bastante clásico clásico pero lo que nosotros podemos ver acá en el modelo terraplanista es que la estrella la estrella que está acá en el otro lado tiene que proyectar su luz en todo el perímetro de la tierra plana entonces para que eso suceda tiene que las estrellas que están acá en el centro no tienen que interferir entonces es un modelo artificioso no es natural no lo va a poder ver en la naturaleza como el núcleo de la célula de la célula que cumpliría sería extrapolable al centro del universo y la membrana de una célula a la tierra cóncava que pisamos no vas a poder recrear naturalmente ver por ejemplo en la biología un plano con un dómono esto no es natural pero en cambio la tierra cóncava sí y este tipo de trayectorias de la luz no hacen falta no hacen falta te la puede evitar y de igual modo desligarte del modelo oficial que te disminuye como ser humano bueno y esas son mis razones principalmente el cielo y claro la tierra la tierra plana discoidal de glissons sí los aviones tendrían que en su viaje deberían demorarse dos o tres veces más de lo que se demoran y con los jet stream ahora que lo pienso bien no no es suficiente justificarlo con que haya un jet stream porque no te va un jet stream no te va a aumentar dos o tres veces la velocidad del avión entonces esas son mis razones José así que continúa tu entonces en un principio antes de empezar a destacar diferencias que voy a ir rápido en esta cuestión pues también decir coincidencias ¿no? coincidencias entre la tierra plana y la tierra la tierra cóncava entonces una coincidencia digamos así de modo general ¿no? de modo mental general es que ambos modelos consideramos que el sistema espacial heliocéntrico y las agencias espaciales pues muestran una realidad que no es verdadera o sea eso es un punto de partida que coincidimos los dos modelos también coincidimos en que es un sistema cerrado existe podemos decir en un principio un tipo de cúpula yo prefiero llamarle un campo electromagnético sobre todo entre 100 o 200 kilómetros en vertical que impide la salida física hacia un presunto espacio exterior que realmente en nuestro modelo no existe ese espacio exterior sino que está dentro por tanto coincidimos los dos en que es un sistema cerrado y también coincidimos a nivel global en una primera percepción en que ambos modelos o sea consideramos que el sistema heliocéntrico pues su principal función es desvalorizar al ser humano esa es su función principal que realiza pensamos tanto los teraponistas como nosotros esto en cuanto a coincidencias y ahora vamos a ir pues afinando en diferencias evidentes como las que estáis vosotros poniendo pasa a la siguiente si te parece